Hola que tal amigos y amigas de Almanejo, uno de los vehículos de mayor importancia para Mazda ha sido objeto de una leve renovación, se trata de la CX-5, la pionera del diseño codo y de la tecnología Skyactiv, que se pone a tono esperando continuar con el éxito que ha tenido desde que fue lanzada. Los principales cambios no son profundos, pero si visibles, ya que su parrilla frontal ahora cuenta con un nuevo diseño, así como las luces delanteras que cuentan con una firma lumínica más moderna y agresiva. Su parte trasera también cuenta con leves cambios, principalmente en el bumper trasero. Los rines también cambian y dependiendo de la versión pueden ser hasta de 19 pulgadas y con diseños distintos y actualizados. Pero como es tradición en Mazda, sus vehículos no solo cambian por fuera sino también por dentro, y en este caso su equipamiento se refuerza aún más, siendo uno de sus puntos más fuertes. El sistema de infoentretenimiento Mazda Connect ahora cuenta con Apple CarPlay inalámbrico, así como cargador inductivo para celulares. En las versiones de entrada e intermedia se añade la apertura del maletero de forma eléctrica, con función de manos libres. También se añade una versión llamada Carbon Edition, con tracción inteligente AWD, así como rines, parrilla, protectores y pasos de rueda en negro. Para la versión tope de gama la Grand Touring Signature, que equipa el motor turbo, se destaca el selector de modos de manejo My Drive, nuevos rines de 19 pulgadas y pasos de rueda así como bumpers en el mismo color de la carrocería. En términos de seguridad no hay cambios, ya que la CX-5 venía bastante bien en este apartado, y dependiendo de la versión puede incluir ayudas avanzadas a la conducción. Los precios arrancan en $118.550.000 para la Touring 2 litros tracción delantera, y suben hasta los $166.200.000 para la Signature Turbo, pasando por una amplia oferta de equipamientos y precios.